Por su fiesta novembrina y su santo San Martín Llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas Y en sus horas vespertinas se mira la mar serena Luego la mujer morena por el camellón pasea Y el negro que la desea, así eres tú Cartagena ¡Fuego! ¡Fuego! Desde el principio hasta el fin y en noviembre tan sabroso Nace un santo milagroso que se llama San Martín Por eso este parrandín lleva un aire cumbiambero Si yo me pongo el sombrero es porque es noche de parranda para Baila la cumbia más santo, pueblo y parrandero para Baila la cumbia más santo, pueblo y parrandero Baila la cumbia más santo, pueblo y parrandero para Ah, ya sonan los tambores Esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la nera soledad, la que goza mi cumbia Esa nera zaramulla y es caramba, con su pollera colorada Por eso te digo, mi negrita goza y es caramba Con la pollera colorada, hay como sandunguea esa negrita soledad Con la pollera colorada, con la pollera, con la pollera mami colorada Con la pollera colorada, con soledad, yo me voy pa' soledad Con la pollera colorada ¡Ay! Mi tierra linda ¡Chacupia! ¡Guayelgello! ¡Maria! ¡Maria! ¡Mamá! El negro está rabioso, quiere perea conmigo, decíselo a mi papá ¡Mamá! Yo me acuesto tranquila, me aro boca y cabeza, y el negro me destapa ¡Mamá! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Mamá! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Ay, mamá! ¿Qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿quién será lo que tiene el negro? Señores y señores, vamos a entrar en ambiente Arriba esas manos y con las palmas de todo el mundo ¡Eh, eh, 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 eh! Ando borracho, bastante ron, baby Saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho, mi amor, saca la estera Porque con ella pasó la borrachera Ay, que tú me sacas, ay, que tú me tiendes Ay, que tú me sacas, que sabes, ay, que tú me tiendes Seguimos, más fuerte, más rápido, ¡viene! ¡Eh, eh, 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 eh! Vente la puyalosa, vente la puyalosa Mira que te coge, mira que te agarra Vente la puyalosa, vente la puyalosa Esta es la puñalosa, esta es la puñalosa ¡Fuera!